Bueno, pues ahí están, miren, esta es la gráfica de World Meter, pero vamos a la gráfica también de verificovid.mx, claramente son los casos nuevos, ¿no? Que dime que andamos abajo de 6,000, ¿no? Sí, hoy tenemos, sí, 5,267 casos nuevos el día de hoy y en fallecimiento 627. Pues bueno, no, 627, miren, déjenme agrego, déjenme le muevo aquí para acomodar esta gráfica, espero que se vea lo más cerca posible. A ver, ahí va y ahí está. Vemos la parte final y se ve claramente cómo se ve esa tendencia a la baja. Sí que habrá picos que suben y bajan, suben y bajan, pero que en la tendencia, pues poco a poco se va viendo que vamos a la baja. Ahora, si vemos, pues, cómo está México desde esta otra gráfica, vamos a ver por ahí, ahí está. Esa gráfica claramente se ve también esa tendencia a la baja. Y si agregamos, pues, esta línea por ahí, bueno, ahí se nota mucho más, ¿no? Ahí se ve claramente la tendencia de los casos nuevos. Ahora, si vemos desde el punto de vista de los fallecimientos, pues también es una gráfica que ya empezamos a notar, no nada más estar en una meseta desde por ahí de junio, más o menos mediados, para empezar a tener una tendencia ahora sí que a la baja. Cada vez más, este, a ver, ahí se ve mejor, ahí se ve mejor, ¿verdad? Cada vez más contundente este tema. Ahora esperemos que siga así. Fíjate que hubo un acercamiento con el gobierno alemán. Hicieron una especie de, vamos a decir, como un evento, ¿no? Entre lo que son los alemanes y los mexicanos para algo así como diálogos del COVID le pusieron, una cosa así. Este, no sé si lo alcanzaron a transmitir, pero sí que salieron los boletines de lo que se dijo. La idea es intercambiar información. Hay cosas, fíjate, que México se ha adelantado a los alemanes y hay cosas que los alemanes se nos han adelantado a nosotros. Por ejemplo, comentan que lo que ellos ven aquí es que la mayoría sí usa mascarilla. A lo mejor, de repente, medio mal, lo que tú quieras, pero que allá mucha gente, mucha gente no la quiere usar. Este, en ciertas áreas, sobre todo, hay personas que de a tiro no las quieren usar y que aquí han logrado, pues, han logrado que la gente sí las utilice. Y así, desde cuenta que había como errores de allá y errores de acá y, por ejemplo, ahí hacen más testeos, aquí hacen menos. Este, entonces, cada quien daba su opinión y el por qué ellos creen que, pues, obviamente, su versión es la más chida, pero también reconocían y generaban como aprendizaje en lo que les está funcionando a México o a Alemania. Entonces, a mí me gustó, me gustó enterarme que hay esos esfuerzos. Ojalá que hubiera más de ese tipo de esfuerzos, por ejemplo, con Corea del Sur, con otros países que les ha ido bien o que han logrado controlarlo, pues, para aprender de ellos, ¿verdad? Y que ellos también, digo, ¿por qué no? Pues, que apelan de nosotros, ¿verdad? O sea, también hay cosas que nos han salido bien. Por ejemplo, ellos decían que el tema de las clases lo veían bien porque ya ves que ellos sí, algunos lugares como Berlín han regresado a clases, pero aquí no, aquí ha sido a nivel nacional no regresar a clases. Entonces, eso lo veían como una buena decisión por parte de México, cosa que ellos no han hecho. O sea, no sé, o sea, estaba interesante ese tema, esos diálogos y, pues, al final, expertos y expertos, ¿no? O sea, pero con diferentes realidades. Obviamente, no es lo mismo Alemania que México en muchos casos, pero sí que puedes aprender, ¿no? Pues, podemos aprender entre todos, vamos. Entonces, está interesante. ¿Qué más se sabe de lo de México? No, pues, nada más. Y de una vez vamos al mundo, ¿no? Sí, de una vez. Vamos al mundo que ya andamos en los 24 millones y 300 mil, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí, entonces tenemos 24 millones 332 mil 275. En fallecimientos 829 mil 665. A nivel global. A nivel global, sí. En recuperados, a nivel global, tenemos 16 millones 873 mil 305. En casos activos, 6 millones 629 mil 305. Ahí lo vemos, 6 millones 629 mil 305 casos activos. Esto es lo bueno, esto es lo más importante de todo, ¿verdad? Porque, pues, sí, ver 23 millones suena muy fuerte, pero realmente, realmente en el mundo hay solamente 6 millones 629 mil casos activos. Claro, es un aproximado, pero te da una idea de cómo andamos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a lo que son los números de los países. A ver, ¿quién es el? ¿Quién está hoy en el top? Exacto. A ver, vamos a ponerle ahí. Vamos al top. Bueno, hoy en día se le disparó bastante, con 75 mil 995. Todavía no le llega al récord. No, el récord de Estados Unidos. No, pero para India sí. Es el récord de la India, ¿no? Este, déjenme y me... El récord de casos a nivel global lo tiene Estados Unidos. Nada más para recapitular, con 78 mil que tuvo un día de contagios. Ok, casi entonces llega al récord, ¿eh? Casi. Pero bueno, ahorita tiene 75 mil 995 el día de hoy. Brasil sube otra vez con 47 mil 828. Estados Unidos con 44 mil 637. Que por cierto, es el país con más fallecimientos el día de hoy. Y luego tenemos a Argentina en cuarto lugar con 10 mil 550. Colombia con 10 mil 142. Perú con 5 mil 996. Francia sube el séptimo lugar con 5 mil 429. 429, bastantes. Filipinas con 5 mil 277. México en el noveno lugar con 4 mil 916. Rusia ya a punto de salir del top 10 con 4 mil 676. Y vemos a España ya somándose en el doceavo lugar con 3 mil 594 casos. Bueno, pues así estamos en cuanto a los números del mundo. Nos da una idea de cómo anda el asunto en este tema del COVID a nivel global. No hay mucha sorpresa. Veíamos en la India subir. Pues sí, seguirá subiendo seguramente un buen tiempo hasta que logren pues ya controlar el problema. Llama la atención la India porque no es un país que me parezca haya mucha gente con obesidad. O sea, porque también decíamos, bueno, Estados Unidos, Brasil, México. O sea, los países que han tenido más problemas pues tienen un grave problema de obesidad. Pero no, no sé, habría que analizar la India cómo anda en ese tema. Me parece que no tienen tanta bronca y pues digo también tienen un chorro caso que. Pues uno quiere encontrarle respuestas a todos los factores que hay de que si la obesidad o que si el vivir tan pegados o que si la infraestructura de la salud. No sé, o sea, mil cosas, pero parece que no hay una respuesta clara. Cada país tiene sus puntos débiles y de repente cuando se juntan varios puntos débiles, ahí es cuando ves el crecimiento como en la India. Pero otros países, pues como muchos en África, no han tenido este despunte. También eso llama la atención que están haciendo bien allá o no están contando bien. Aunque este es otro otro tema también importante. Pero bueno, amigas, amigos, vamos pues a no sé qué. ¿Algo más? ¿Algún punto quieres comentar? No. Bueno, si no, ahorita si hay alguna duda o algún país que quieran que analicemos, díganoslo, por favor. Ahorita lo checamos. Pónganle ahí comentario mayúsculas con mayúsculas y lo checamos. Pero vamos a el clima. ¿Cómo va a estar? Van a venir varios asuntos importantes para los próximos días en América. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que se llama?